¿No estás oliendo a gol en esta jugada? Le va a pegar y entró el aso. Y no olíamos, la verdad que fue gol. Descuido de la defensa, el banquero. Fijate dónde le cayó. La bronca que tiene el director técnico porque el equipo acaba de encajar el gol del empate. Esto es terrible.